Un, dos, tres Quisiera ser como tú Sin salir de las penas Y por el corazón Por sentir las penas Voy a llorar en la espera de amor No sentirme aquí o dolor Si un amor siempre cae Y por el corazón Se nos trago de una ilusión Por eso quiero ser como tú Sin salir de las penas Sin salir de las penas Quiero ser Y no sufrir, no sufrir, no sufrir Y no llorar, no llorar, no llorar Sin salir de las penas Quiero ser Y no sufrir la pena de amor Y no regreso de la ilusión Sin salir de las penas Quiero ser Cuando a mi corales Un mágico Un teclado Y no sufrir la pena de amor Quiero ser como tú Sin salir de las penas Y no tener corazón Sin salir de las penas No sentir las penas No sentir la pena de amor No sentirme aquí o dolor No sentirme aquí o dolor Quiero ser como tú Y no sufrir, no sufrir, no sufrir Y no llorar, no llorar, no llorar Sin salir de las penas Quiero ser Y no sufrir la pena de amor Y no tener mal desilusión Sin salir de las penas Y no tener mal desilusión ¡Fuera! 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 Sin sangre y las renas quiero ser Sin sangre y las renas quiero ser ¡Bailalo!